El totalmente nuevo Grand Vagonier Concept se presentó hoy en Detroit y marca el renacimiento del icono americano y anticipa la visión moderna del próximo SUV Premium de la marca Jeep. El debut del llamado y sofisticado Grand Vagonier Concept posiciona al legendario nombre Vagonier como la extensión Premium de la marca. Vagonier definirá al concepto American Premium ofreciendo una experiencia a los clientes única y sin precedentes de la marca Jeep. El nuevo Grand Vagonier Concept es el primer paso en el renacimiento de Vagonier, un genuino y excepcional icono americano. El Grand Vagonier Concept cuenta con una amplia tecnología vanguardista que incluye un sistema de propulsión electrificado y sistema 4x4 todoterreno muy sofisticado, además de una inigualable selección de elementos interiores de lujo y de primera calidad en los que hay que destacar la primera pantalla para un pasajero en una SUV. Cuando llegue la versión de producción del Grand Vagonier en el próximo año contará con una gran cantidad, contará con una gran capacidad con tres sistemas 4x4 disponibles y la reconocida suspensión neumática 4 lift con una dinámica de conducción premium con suspensión delantera y trasera independiente, además de capacidades de remolque inigualable, rendimiento potente y tecnología avanzada en seguridad y conectividad. El interior de la Grand Vagonier Concept es espacioso y presenta materiales premium que acentúan la obsesión del equipo de Jeep por la atención en los detalles y que rinden un homenaje a la artesanía puramente americana. La cabina enteramente digital recurre a la tecnología de los líderes de la industria automotriz que están excepcionalmente bien presentados gracias a la ubicación excepcional de las pantallas y el uso limitado de los botones. Con ello se pretende un enfoque a una experiencia intuitiva y placentera para el conductor y los pasajeros, los cuales podrán disponer de hasta siete ocupantes envueltos en un elegante y deslumbrante diseño. El espacio total de los paneles de instrumentos está prácticamente ocupado por 45 pulgadas. Sí, escucharon bien, 45 pulgadas distribuidas en cuatro pantallas que cumplen las diversas funciones de ayuda e información. Una primera pantalla de 12.3 pulgadas tras el volante proyecta la información importante para la conducción. La segunda pantalla táctil en la consola central horizontal de 12.1 pulgadas permiten la gestión del sistema de infoentretenimiento, mientras que una tercera pantalla de 10.25 pulgadas, ubicada debajo de la anterior y separada de ella por una placa de acero, asisten los elementos como el sistema de confort y aire acondicionado. El copiloto además tiene la disposición de una cuarta pantalla de 10.25 pulgadas. La Grand Vagonier 2021 contará con un sistema de propulsión eléctrico híbrido enchufable o Plug Ink Hybrid por sus siglas en inglés. Todo esto en consonancia con los planes de la marca de ofrecer opciones de electrificación en todos los modelos el próximo año. Aunque aún no se sabe detalle en cuanto a caballaje, torque y caja de transmisión, lo más probable es que tengamos algo muy contundente. Las versiones de producción del Vagonier y el Grand Vagonier estarán programadas para su llegada a los concesionarios el próximo año y serán fabricados en la planta de Warner en Michigan, Estados Unidos, cerca del centro de Detroit, como un guiño a su lugar de fabricación natal, y además está muy cerca a los cuartenes generales de la compañía. Y bien, ¿a ti qué te parece este nuevo Jeep Grand Vagonier 2021? ¿Te llama la atención? A mí en lo particular me llama y mucho. Además, ¿te comprarías uno o preferirías simplemente otro vehículo? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!